Mariano Rajoy abraza a su sucesor como presidente del PP, Pablo Casado Cipiefe. Los cambios drásticos que se han producido en la política española han alcanzado también al PP. Pedro Casado Cipiefe. Pedro Casado Cipiefe. Los cambios drásticos que se han producido en la política española han alcanzado también al PP. Pedro Casado Cipiefe. Los cambios drásticos que se han producido en la política española han alcanzado también al PP. Pedro Casado Cipiefe. Los cambios drásticos que se han producido en la política española han alcanzado también al PP. Pedro Casado Cipiefe. Los cambios drásticos que se han producido en la política española han alcanzado también al PP. Pedro Casado Cipiefe. Los cambios drásticos que se han producido en la política española han alcanzado también al PP. Pedro Casado Cipiefe. Los cambios drásticos que se han producido en el PP. El partido de la vida y de la familia, sin complejos, que eso no es de derechas ni de izquierdas. Pedro Casado Cipiefe. Los cambios drásticos que se han producido en la política española han alcanzado también al PP. Pedro Sánchez. Esto no es religión, afirmó, es que defender la familia es de derechas, es que es dogmático que los padres puedan elegir el colegio de sus hijos. Los aplausos a su discurso hicieron presagiar al PP su inmediata victoria. Pero este sábado la formación no solo resolvió la dirección de un nuevo liderazgo, sobre todo ajustó cuentas pendientes, muchas. La de una organización que se ha sentido desconectada de la política que ha hecho su gobierno. Y las de una serie de líderes del PP que, por diferentes circunstancias, se han vengado de Saez de Santa María. El mayor damnificado de todas estas reacciones en cadena es Mariano Rajoy. Por varias motivos. Casado hizo una campaña muy dura en la que criticó la gestión que la ex-vicepresidenta hizo en Cataluña, que ha acabado erosionando su relación con Rajoy. El presidente no ha entendido que este trabajo, cuyo responsable final era él, se haya puesto públicamente en cuestión. El viernes en su despedida volvió a reivindicar la labor desarrollada frente al independentismo. Se hizo bien, como reflejan los hechos, mantuvo, la victoria de Casado constata el malestar del partido con la actuación del gobierno ante el desafío independentista. Este sentimiento viene de lejos. En las filas populares no se acabó de entender la prudencia del presidente para aplicar el artículo 155 y, menos aún, la decisión de convocar elecciones de manera inmediata. Rajoy ha tratado de explicarlo desde las causas internas hasta las externas, la incomprensión de la UE ante la intervención de una autonomía, pero nada ha podido atajarlo. Santa María y Rajoy tampoco han podido contener la marejada que se ha generado en el partido desde hace años contra un gobierno que los dirigentes territoriales han considerado distante y alejado de la sociedad, al margen de la calle y también del PPE. Las diferencias entre el partido y el ejecutivo, la descoordinación, la falta de iniciativa del gobierno o la hegemonía de los técnicos componen el relato de los últimos años de la organización. Este sábado el PP se cobró su revancha, esta pulsión interna era una de las cuestiones que el equipo de Casado consideraba que podía ayudar a ganar el Congreso. Esta y el apoyo de Sáenz de Santa María o de María Dolores de Cospedal en segunda vuelta. En su diseño inicial de asalto a Génova, Casado preveía superar la primera vuelta y contar con los votos de cualquiera de ellas en la segunda. Finalmente, fue la exsecretaria general de Cospedal quien no pasó el corte y se volcó con el candidato. Sus compromisarios han sido decisivos para su triunfo. En contra de la visión que se manifestó en los primeros días, cuando los apoyos territoriales salieron a pedir una lista de integración, los compromisarios de Cospedal han respaldado en bloque a Casado. Aragón, Extremadura, parte de Andalucía y Galicia se han mantenido leales a la exsecretaria general. Con ello se cobra el triunfo que no obtuvo en la primera vuelta frente a Santa María, a su eterna enemiga. El desenlace del Congreso que el PP cerró este sábado no puede explicarse sin el odio personal que entre muchos dirigentes concita la exvicepresidenta. Un odio ha amasado estos años y que ha unido contra ella a líderes tan distintos como Cospedal y sus ministros, Rafael Catalá, Juan Ignacio Zoido, Dolors Monserrate e Isabel García Tejerina, José Manuel García Margallo, Ana Pastoro, Alberto Núñez e Ijo. Hasta José Manuel Soria ha regresado de su exilio en la actividad privada para buscar votos contra ella, el frente anti Soraya ha funcionado a la perfección. El 57% de apoyo es la suma de lo que todos los candidatos consiguieron en la primera vuelta. Ahora queda la duda de si la exvicepresidenta debería haber sumado a algunos de sus contrincantes como hizo Casado. El equipo de Santa María estaba este sábado absolutamente noqueado por la inesperada derrota. Siempre mantuvieron que las cifras que les debían otorgar el triunfo eran correctas. Pero en los últimos días se instaló la sensación de que todo estaba abierto y que se iba a resolver en el Congreso. Y esto fue lo que finalmente sucedió. Los discursos de los candidatos, según distintas fuentes consultadas, fueron definitivos. Aunque la candidatura de Casado ha ido amarrando apoyos territoriales en la última semana que han sido definitivos y que ha mantenido ocultos. Fuentes de la lista de Santa María aseguran sentirse absolutamente desconcertados y no llegan a comprender los motivos. Admiten que hay gente que les ha dicho que ha sido por el discurso de la exvicepresidenta. La impresión en las filas del PP es que pecó de soberbia y que se equivocó con la escenificación. Sobre la intervención de Casado hay controversia. Ideológicamente se percibe como una regresión, pero se admite que generó ilusión. Y el PP nuevo es el de la ilusión. Marisol Hernández, Marisa Cruz Fuente, El Mundo.